Hoy tocamos, entre otros temas, la aprobación de enviar al Congreso, es lo de las cuentas públicas, que se envía al Congreso para su revisión. Y yo creo que de los temas a resaltar es que la recaudación se ha incrementado en una forma importante con respecto al año anterior, y que también en los temas de material, suministro, servicios públicos, hemos tenido un incremento importante que se ha notado en la calle. Hoy se invierte en luminarias, se invierte en pavimentos, se invierte en reforestación, y entre otros rubros, además de que, bueno, logramos también gestionar partidas extras como lo son el Fortasec, como es el Fondo de Ultracrecimiento, el Fondo de Desarrollo Municipal, y entre otras cosas. La deuda seguimos aportándole a la deuda a largo plazo que se tiene con Banobras, y en breve estaremos también buscando mecanismos para reducir a través de convenios con los proveedores, deuda proveedores que se tienen en otras administraciones, para buscar seguirle bajando este rubro. Obviamente también les comento que no está contemplado de parte nuestra ejercer la posibilidad de deuda, nos vamos a ir así como estamos. ¡Gracias!